Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión 77 es por bar, la cerveza más fría en Coral Gables Frigilux, como siempre Haspe, vivamos cada instante Maderas y tapizados Somos calidad, tendencia, seguridad e innovación Arroces Lozano, un ángel en tu mesa A todos los que están aquí y a todos los que están allá Yo les tengo que decir algo Que ya ella lo sabe Porque yo se lo dije alguna vez Y de hecho Leonardo Padrón A partir de ese día me odia a muerte Pero yo nunca se lo dije Con ningún otro ánimo Que el de reconocer Las cosas en Venezuela A la gente que está trabajando En este momento Es decir, no esperar que se retiren No esperar que sean olvidadas Sino en su mejor momento Decirles las cosas En una oportunidad vi A Charlie Sheen ¿Charlie Sheen es el papá o el hijo? Martin Sheen es el papá El papá, ese es el hijo Este, que yo decía Bueno, este tipo lo que hace es su personaje Con el niñito y el otro Y todo el tiempo lo mismo Y todo el tiempo el mismo personaje No pana, para tú llegar a Hollywood Necesitas tener una habilidad extraordinaria Y haber demostrado en muchos campos Una capacidad superior al promedio Entonces, vi a este señor En un musical Cantando en vivo Con el micrófono Bailando y haciendo coreografía No solamente eso Haciéndolo bien O sea, bailando bien Cantando bien Afinado Con buena voz Esto quiere decir Que cuando La gente dice Voy a llegar a Hollywood No, no es fácil Llegar a Hollywood Tiene que ser un artista integral Completo Un artista que cante Que baile Que sepa nadar Manejar motos Jugar voleibol y bolas criollas Y nosotros tenemos A una representante Aquí De ese tipo de artista Integral María Carolina Semprún María Casemprún Nacida en Caracas en 1980 Es una imparable máquina artística Que en corto tiempo Ha demostrado muchos talentos En facetas muy diferentes Y hace difícil Seguirle la pista A todo lo que ha hecho En una carrera escénico-musical Que no se compara Con ninguna otra En nuestro país O sea Que no es solamente La esposa de Leonardo Padrón ¿Ok? Sigo Ha hecho óperas musicales Teatro de García Lorca Cine Canto lírico Telenovelas Comerciales Es cantautora Directora Y ha interpretado A Mozart y a Händel Pero también ha sido La novicia rebelde La Lupe y Edith Piaf Representándolas Con una calidad descomunal Mariaca Gracias por tu arte Y por tus incansables Aportes creativos Pero ahora siéntate Respira Y cuéntanos Todo lo que me faltó a mí ¡Qué vaina! Entonces De un recorrido Que Digamos No vamos a decir Que es extenso Pero sí es suficiente Para lograr ser Una actriz Reconocida Una cantante Reconocida Una artista integral Reconocida Hay muchos cuentos Hay muchos cuentos Claro que sí El de las bolas criollas Por ejemplo El de las bolas ¿Tienes cuentos de las bolas? ¿Cuándo fue la última Que no te pagaron? Hace poco Sí Hace poco Es terrible Y yo En menos de dos años Tú sabes Eso es malo Recordar esas cosas Una vez Yo tenía una caja De zapatos Que tenía todos Los cheques devueltos Que yo tenía Una caja de zapatos De todos los cheques Empecé a coleccionar Los cheques devueltos Cheques devueltos Y después Lo conseguí una vez Esa caja Y alguien me dijo Esos son malignos Esos son efluvios Malos Que se yo Tal Sal de eso Porque eso es lo que Usted tiene así Y boté la caja Y seguí pelando bolas O sea No tenía nada que ver De la caja Además uno nunca Se le olvida eso Cuando no te pagas Así no tengas El cheque devuelto No se te olvida Y es que hay gente Que lo hace a propósito Hay gente que ya sabe Que no te va a pagar En el momento de contratarte Sí Uno lo que pasa Es que tarda mucho En aprender En leerle los ojos A la gente Sí Este tipo me va a dar Uno confía Sí Mira ¿Qué cuentos nos tienes? ¿Qué cuentos quieres Revelar? Ay Dios No pero no O sea No es que me vas a decir Una cosa así Pero es que así Me lo preguntes Y yo no sé Por dónde empezar Bueno Yo te voy a decir A ti no sé Si te ha roto la ropa En el escenario Sí Bueno a mí se me rasó Un pantalón De lado a lado A mí me ha pasado De todo en el escenario Porque como yo hago teatro Recuerda que yo Manejo hostilería Uso vestuario Uso pelucas Bueno me ha pasado de todo De todo lo que tú puedas imaginar Bueno Libio Mi músico contó En un programa De una bailarina Que salió Y hizo así Un clavo así En el talón Y entonces la tipa que seguía Uy no El amor Se apoyaron Y parece que le decían No deben dejar de sonreír La tipa Esta cosa The show must go on Del show Tiene que continuar De verdad Es un principio del actor Porque pase lo que pase A mí me pasaba de todo A mí me pasó que Había una escena Donde yo estaba Con otra actriz Y en el piso Peleábamos Como dos felinas Entonces yo tenía Un vestido Blanco Que se levantó un poco Y el escenario Era de madera Y bueno Se me clavó una astilla Completa En toda una pierna Y yo sentí Como un dolor Pero claro La adrenalina No me permitió verlo Cuando yo llego a la casa No después del show Cuando llego a la casa Que me estoy bañando Yo hago como ¿Qué siento acá? Y hago así Y era una astilla De este tamaño Menos mal que había sustancia Porque si no No me había dado cuenta Es verdad Uno a veces Llega con esa adrenalina Y uno te da cuenta De lo que pasó a tu alrededor Sino hasta que Te sientas Y ya te relajas Así como tú Te estabas bañando Y te relajas ¿Qué es esto? Es que uno lo siente A mí se me rebó el patrón De aquí De aquí Hasta el nieger Completo Porque dices Y sonó la broma Por supuesto que Atrás estaban los músicos Bueno Aquí está El tecladista No se dejó de reír De ahí Hasta que salió Porque claro Yo no podía darme la vuelta Claro O sea Está bien Pero ¿Qué hacías? Estaba así Estaba así Bueno Entonces Entonces llegó el tipo Y empezó a caminar Muy bien Entonces moría ya para acá Pero no me daba la vuelta Y me fui para atrás Gracias 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 Y me fui retrocediendo Porque coño A mí me gusta que se rían Pero no de mí Claro Que se rían conmigo Y no de eso Y no de eso Yo de hecho Le digo a los A los alumnos Allá de la academia Coño Revisen los botones Revisen los cierres Revisen todo eso Antes de subir al escenario Porque coño Está mal Uno pone una barriga Una cosa Y tiene un botón De esos así Amenazantes ¡Pum! Se abrió Y la gente se va a reír Es de eso Y se va a acordar Es de eso Sí ¿Te acuerdas del chiste aquel? ¿Qué chiste? Yo me acuerdo Se le rompió El fluo a este tipo Allá Coño no A ver que te recuerden Por eso Bueno hace mil años Yo hice una obra De teatro infantil Yo estaba empezando Era la segunda Tercera obra Que yo hacía Y la obra arrancaba Subía el telón Y aparecía una estructura Con niños Los actores Éramos niños Metidos en Estos Estos pipotes Enormes de petróleo Ah como un barril Sí como unos barriles Y eran niños pobres Entonces era Como una guarida De estos niños pobres Con una bruja muy mala Que los sometía Y los ponía a trabajar Para ganar dinero Entonces ok La obra arrancaba Subiendo el telón Y estábamos todos los niños Y yo era la protagonista De esos niños Y estaba en la punta De esa pirámide Resulta que Ese día Yo me devolví Cuando Ya casi estaba a punto De arrancar la obra Me devolví al camerino Para hacerme un retoque Porque se me cayó Una colita Una cosa Una trenza Que yo tenía Y cuando oigo Arrancan la música De introducción de la obra Yo digo ¿Qué pasó aquí? No me digan Que arrancaron la obra Sin mí Estaban todos dormidos La idea de la escena Era Están todos dormidos Arrancan la música Y viene la bruja Y los despierta Salgo Subo a la escalera Que conectaba Con el escenario Y veo Y arrancó la obra Y se subió el telón Yo decía ¿Cómo hago yo Para estar aquí Y aparecer Mágicamente Allí En la pirámide ¿Cómo hago? Entonces estaba Dios mío santísimo Dios mío santísimo Y daba vueltas En mi propio círculo Y me acuerdo Que le pitaba Y uno de los actores Hacía así Y se tapaba Porque yo no quiero saber ¿Qué va a pasar acá? Si ella no está aquí ¿Cómo arrancamos? Porque la bruja La primera que despertaba Era a mí Y además yo Despertaba y cantaba Bueno Yo dando vueltas Y dando vueltas Y viene la bruja ¿Y qué hago? ¿Y cómo me meto? Si yo me meto aquí No voy a lograrlo Si yo hago aquí Dios mío Y dormida ¿Cómo chico? Yo allá Segundo, segundo Sale la bruja Se va acercando Sale así Sonando Sonando Me he montado En la estructura Y la bruja así ¿Qué? La bruja dijo Yo tengo poderes De verdad Yo escuchaba Las carcajadas Del director Desde la cabina Porque decía Oye fue horrible Pero es que la solución Fue muy loca Claro Pero no sonriste Genial Fue coherente Al menos Por lo menos Dormida Sonámbulo Dormido sonámbulo No, la verdad La línea te hace Como pensar Más rápidamente Más rápidamente En las soluciones Hiciste mucha televisión Sí Hiciste teatro Diste conciertos ¿Dónde pasan más cosas? ¿Dónde uno sufre más? ¿Dónde uno De dónde se sacan los cuentos? Más de la televisión De la De la carretera Como digo yo Cuando uno Rueda O del cine O del teatro Yo creo que del teatro Por la experiencia de en vivo Que no hay cómo corregir nada Si pasa algo Tienes que ver cómo haces Bueno Tú sabes A mí me gustaría Claro, ya es imposible Entrevistar a aquellas personas Que hacían televisión en vivo Wow, eso sí Es muy interesante Era como teatro para televisión Este Hay una anécdota Que seguramente Ya se la conté Pilar de muchos programas Pero es Yo no me la sé exactamente Pero era Un final de una telenovela en vivo En la televisión venezolana Y entonces El villano Este Le iban a dar un tiro Y entonces sacaban Al revólver Vas a tener que morir No Y no No se disparó Y entonces El otro estaba esperando morirse Y Más o menos Y lo camaró Y la ven en vivo Saliendo Entonces El otro actor agarró Agarró un bolígrafo Que tenía un bolígrafo Y la otra cara dijo La tinta estaba envenenada Este es como el cuento Para poder morir Porque nadie se va a morir Por un bolígrafazo Esto me recuerda Al cuento de China Zorrilla Una famosa actriz argentina Que ya murió Que el final de la escena De una obra de teatro Era Ella abría la gaveta Encontraba un arma Y hacía así ¡Pah! Y negro Se acabó ¿No? Y un día Bueno Se acaba la obra Abre la gaveta No encuentra el arma La actriz te queda ¿Qué hago? ¿Qué hago? La gente lo hizo Fue reírse Claro Se ahorcó ella misma Se ahorcó ella misma No es fácil Porque cuando uno empieza A fixiar se suelta ¿Verdad? Pero claro Más eso Por eso Ella decía Que resuelvo No tenía más utilería Resuelve así Bueno Es horrible A mí Yo creo que Las cosas que más Me ha pasado Ha sido En la vía La carretera Eso también En la gira de conciertos También me pasa eso Lo que has hecho tarde O sea En Piaf Tuviste mucha En que se quedó dormido En la Ah Un tipo Que fuimos Una vez Para Para Trujillo Entonces Un tipo Que tiene una zapatería Y él También era productor Más o menos Se relaciona Bueno Zapatero Dos zapatos Y entonces Hizo un show Y nos contrató Tipos muy contentos Le fue Mucha gente ¿Y qué van a hacer mañana? No Mañana tenemos Barquisimeto Ya yo lo llevo No vale Pero tú Mira la hora que es Tú vas a dormir No, no, no Yo me he ido Imagínate tú Nosotros compramos Zapatos en Caracas Ida por vuelta O sea Paso 24 horas Manejando Y traemos los zapatos Para acá Jamás he tenido Problemas en mi vida Muño Pero de verdad Tú estás cansado Y tú No vale Por favor Mira que estoy cansado No No he visto nada Bueno Arrancamos en la pico Como no cabíamos todos Fue uno solo De los taxis Y la pico El tipo Y entonces el tipo Iba así Con sus lentes Esos que tienen Como la pata gorda Aquí Que tú no le ves Los ojos de lado Y yo iba En el medio de la pico Y Marcelo Iba aquí El baterista Y yo lo veía Y no lo veía Porque veía La pata esa Así Una gringola Y el tipo ¿Todo bien? Todo bien hermano No Yo te he dicho Recuérdese ahí Y yo No Yo no me he recuérdido Yo tengo sueño Pero no me he recuérdido Y yo Lo veía Hasta que Y me quedé dormido Me desperté En ese perolero Una nube de polvo Un poco de vidrio Aquel polvero El poco instrumento Tirado por Por la carretera Bueno ¿Y qué te pasó Coño A tu madre? Oye Me quedó Me quedó el miedo Te mamá Su madre Bueno Nunca se le pudo salir El polvo Porque resulta que Antes de entrar A ver que se meto Hay como Una cosa como Que es pura arenilla Una arenilla blanca Así fuera de la carretera Pero eso no pasó nada Este Se metió Fue contra un aviso Eso Que decían algo Y El polvo Entraba Y entraba Entraba Estamos blanco Nos veíamos así Estamos blanco Blanco De la arena Y se le metió Al piano El polvo Estaba Estaba en un case Y dentro del No es como Él definió ese polvo Que dentro del case Estaba lleno de polvo El piano Esa revolcada Que nos echaban Los otros no vieron Por allá No Nosotros lo vimos Clarito Se fue saliendo Se fue saliendo Le metió Un toquecito Una gandola Y se fueron Contra la tierra Para allá Menos mal No pasó nada Y llegamos Llegamos al sitio Todos empolvados Pero llegamos ¿Y el teclado? No, no Bueno Se les limpió Una tecla que sonaba No, no, no Pero De resto todo Y se pasaban apirados Y entonces Se les salía el polvero Y bueno Mira Los cuentos De eso son A los sitios que llegaste A los hoteles Que a veces Los ponen a uno A los empresarios Que algunos son Nosotros decimos Empresaurios Este Y los escenarios El sonido Una vez Nos pusieron Nos invitaron Para un sitio Donde era Era una broma Del gobierno Pero Te estoy hablando Hace 20 años De aquellos gobiernos Que teníamos antes Y entonces Pero no me acuerdo Que nos estaban pagando Pues no era Nada gratuito Y entonces Pero y el equipo De sonido Sí, nosotros tenemos Equipo de sonido Ah, bueno Mira Un 3 en 1 Un 3 en 1 Con dos cornetas Ahí está No, pero para Micrófonos La batería No, no Funciona Se le metió el micrófono Así era Tuvimos que resolver Con otras Llamando a unos panas Que trajeran Un amplificador Sobre De unas cosas Ahí Pero A mí se me ha ido El audio En un monólogo musical Donde yo tengo que tener El micrófono Permanentemente Funcionando En la premiere En México En la segunda temporada De Piaf Había 2.000 personas En el teatro Teatro enorme Nada más Y hablo de las 2.000 personas Por las dimensiones Del teatro Que cuando se te va El audio No es que tú puedes Resolver ahí A gañote pelado Y empezó a fallar El sonido Porque me puse Un poco nerviosa Y empecé a sudar Más que nunca Y el transmisor Del micrófono Se mojó por dentro Sí, sí, sí Y empezó A sonar Pero esta conciencia Que te digo No puede parar el show Pase lo que pase Pues bueno Empecé a cantar Y yo no sé De dónde saqué la voz Pero llegó Hasta el último puesto Y Para que terminara la canción Y terminó la canción Con la banda Sonando Por el sonido Bueno Hubo 5 minutos De aplauso Sin parar Porque dijeron De dónde sacó la voz Que la estamos escuchando Entonces yo al final Ya resuelto el problema Trataba de De seguir el parlamento Y la gente Estaba aplaudiendo Y yo decía De un error Salió una Bueno Porque le demostraste Le demostraste Que tú puedes cantar Y puedes cantar En un teatro Y puedes cantar Sin micrófono Y eso es Una cosa de artistas reales Acuérdate que Lo del micrófono No es nuevo Sí Claro Pero tener gañote También O sea Sacar esa voz Toda en grandota No es necesariamente Algo que le pasa A cualquiera O es una virtud Bueno Eso debería ser Virtud del cantante Porque el parlamento El cantante Lo que pasa es que No todo el mundo Que se dice cantante O que canta hoy en día Es cantante No necesariamente Sí Pero digamos Que la gente Que canta Debería tener Una voz Como para Para trabajar En un anfiteatro En un sitio Que esté hecho Para cantar Sin micrófono Sí Es lo ideal A mí también Yo también me quedo Lo que pasa es que A mí me exigen ya O sea La gente le diga Ojalá que se le vaya La voz Para que invente algo O se le vaya el sonido Para que invente algo ¿Por qué pasar Por ahí me tratas de trabajo? Deme trabajo tranquilo Bueno En un shop de la Lupe Yo me acuerdo Que había un altar Y había flores Pero flores sintéticas Y bueno Velas Pero las velas De verdad Eso fue un error nuestro Entonces en algún momento La Lupe se molesta Y dice Basta ya Los santos Yo no creo en ustedes Y cierran las puertas Con toda su fuerza Y yo siempre cerraba Con mucho cuidado Ese día me enajené Y cerré con toda mi fuerza Una vela hizo así Incendió una flor Y eso fue Suficiente Para que Todas esas flores sintéticas Empezaran a A coger fuego Entonces yo Sigo con el monólogo Y empiezo a ver Por el rabo del ojo Humo Y veo Por el filito Del altar Que se está quemando Todo eso adentro Y yo digo Dios mío Dios mío Dios mío Menos mal Que la escena siguiente Era cuando ella contaba Que se le quemó El apartamento Y lo perdió O sea que el humo Entonces yo me brinqué Toda una parte Y abro Y cuando veo eso Sale un fuego Enorme Y salen los dos Por las partes del escenario Por los laterales Salen con extintores los dos Y yo les digo así Como paren Paren Quedan dos escenas nada más Yo tengo que resolver esto Tengo que ver cómo lo resuelvo Y agarré un Sobre todo Que tenía como un bolso Y empecé Veo fuego Veo fuego Se me quema la casa Y empecé a apagar el fuego Claro La primera fila Toda estaba No, no No puede ser Fuego 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 No sé qué hice Logré apagar todo el fuego Quemé La parte de la escenografía Tratando de apagarla Pero continué Continué La última canción Paré a los chicos De los extintores Y terminé el show Cuando terminé el show Yo dije ¿Por qué uno hace esto? ¿Por qué uno se expone así? ¿Por qué uno lo hace? Primero el show que la vida Primero el show que lo que sea O sea Tú vas con la lira Subiendo para el cielo Con las listas Pero no para el show Nos quemamos todo Con tu teatro Pero no para el show No, no No son ajenas No son ajenas Es una cosa loca También con un actor Me pasó que Teníamos un forcejeo Ya lo teníamos un poquito coreografiado Y él fue el que se enajenó Y sin querer se volteó Y me pegó un golpe en los labios Así que Me dolió que se me fueron los tiempos Me fui para el suelo Y empiezo a ver sangre Y yo digo Ya esto es grabar Porque cuando ya la gente empieza a ver Que hay una herida de verdad Ya empieza la incomodidad Entonces yo Me tapo Y cuando lo veo Está enajenado Está en personaje Y no se daba cuenta De lo que me pasaba Y yo Se lo echaba para atrás Total que bueno Terminamos la hora así Cuando yo Recibo los aplausos Y voy al camerino Yo tenía el labio De este tamaño De este tamaño Y yo decía Yo no sé Cómo la gente No se incomoda con esto Pero no permitiste Que se viera la sangre No, no Eso sí no Y siempre me volteaba Y chequeaba Porque es muy feo Es muy incómodo No puedo Volver a trabajar Con este Sí, es muy incómodo La última vez Que trabajo contigo Tú sabes Quien se enajenaba Marta Piñango Y Marta Olivo Una vez Marta Olivo Tenía que ponerle Una inyección A Henry Rodríguez Y en una En un programa Que se llama Pensión OEA Y agarró La inyectadora Obviamente sin aguja Con la puntita Del tubito De goma Esta que tienen Las inyectadoras Se la clavó Ay Dios O sea ¿Cómo haces tú Para clavar Un inyectador de goma En la piel? O sea ¿Con qué fuerza Le tienes que dar Para que se clave? Imagínate Esa era la que le ofreció A Poppy Que estaba contando Y la fue Imagínate tú Una señora peligrosa Y Henry Bueno señora ¿Qué es esto? Y la viste aquí Bueno ¿Qué? Te vas a rechar Insólito La cosa que pasó En televisión Oye Pero me impresionó Eso De que Del fuego Todavía me tenés Aquí Veo fuego Veo fuego Y en esa función Me acuerdo que estaba Héctor Manrique Y me decía Oye yo juraba Que era verdad O sea yo juraba Que eso estaba montado O sea que si tú Ni lograste engañar A Héctor Manrique Bueno menos mal Claro él estaba En última fila Entonces él no recibió El humo Porque el humo Era muy fuerte El humo de las flores Quemaban De ahí en adelante Supimos Y además Es una regla Un poco de teatro Que cuando hay fuego Y hay objetos filosos Todos tienen que estar Muy cuidados Un cuchillo No puede ser un cuchillo De verdad O es de plástico O es disimulado Pero no puede hacer daño Y el fuego Tampoco O sea usábamos Ya unas velas de mentira Que parecían de verdad Con una luz de mentira Pero esto es demasiado riesgoso En teatro Es locura Si ya los dos actores Son muy riesgosos Que uno te lanza un golpe Imagínate tú Los objetos Imagino que no volviste Trabajar con ese animal No, no, sí Si trabajas con él Me pido perdón Una cosa que estés Muy concentrado Y otra cosa que le mete Un coñazo Tampoco es así Sí Es que en el mundo De los actores Hay de todo Hay los que no se controlan Hay los que se llevan El personaje para la casa Hay los que Si se apagan Yo tengo un botón Que me apago Y ya está Pero yo no puedo Yo puedo estar actuando Pero si tengo que forcejear Con una mujer Yo no Ni que me vuelva loco La voy a Me voy a enajenar Trato de no hacerlo De no hacerlo De mantenerme Lo más correcto Hay de todo En este camino El señor Yo solo Sí Me engañito Una vez Estaba haciendo De El enanito colombiano Ajá En Charallave Y cayó un palo de agua Y se mojó Toda la tarima En aquella época Los micrófonos Eran Esos micrófonos Que eran metálicos Con su parametálico Cromado Y entonces Yo estaba haciendo un show Yo no hacía lo que Lo que hacía en televisión No lo hacía en vivo Y entonces Pero El enano El colombianito Jairo No Pero eso no Bueno Está bien Y entonces Me arrodillé En lo que me arrodillé El coñazo Que me dio la corriente Me botó para atrás Y me pegó en la pared Y hasta decir Corrientazo Por eso Que yo no quiero hacer Sabon Me electrocuté En lo que toqué Porque claro Tenía zapatos de goma Pero al pegarle Las rodillas Al piso mojado No No está horrible Yo cuento que una vez En el En la planta del Guri Yo digo que La planta del Guri Es La tercera hidroeléctrica Del mundo Después de las De las tres gargantas Profundas Que hay allá En China Y el de Hay una en Iguazú Y otra aquí En Estados Unidos Pero esta era Fue la tercera Durante mucho tiempo Cuando producía Electricidad Y En medio del show Se fue la luz Ah Eso lo pasó también La luz Sí Se fue la luz Sí Pero te puede pasar Pero no En la tercera Hidroeléctrica Del mundo Claro Es una ironía Muy grande O sea Se te puede ir El agua En En Dubái Coño Que no se te va nunca Pero digamos Se te puede ir En Bahrein En Oman Pero se te va a ir En la confluencia Del Orinoco Con el Caroni Se te va a ir el agua Entonces se te va a ir La luz En ahí Pues sí Se fue Y lo peor es que Coño Pero cómo se va a ir La luz aquí Esta es la tercera Ver que se va Se ha ido Toda esta semana Y en esa época No se iba la luz Se iba la luz ahí Muño Para Mira Alguien te ha Saboteado Que te ha sacado De tus casillas O sea En una obra de teatro En un concierto En 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 una ocasión Que tú Tengas que pararle Al tipo O a la tipa Porque Porque coño Está a la villa Algo Te ha pasado alguna vez Bueno Las mujeres Las respetas Más que los hombres Sí Puede ser Puede ser O sea Es que Son muchos cuentos Porque como ya También tengo la experiencia Como cantante solamente Pero también en teatro Hay gente que interviene En el teatro Como que si está viendo Una novela ¿Sabes? Como esta señora Que Bésalo Dile que sí Dile que no Y eso a mí me vuelve loca Y tengo que voltear A los villanos De los años 70 Que les caigan Coñadas en la calle Ah Exactamente Exactamente Entonces me ha pasado Desde eso Hasta que griten Y yo tengo que En algún momento Para continuar El espectáculo Volteo y veo a la persona Hay un momento incómodo La persona se intimida Porque no hay nada peor Que el artista ya Voltea a ver al público Así Y ahí sí Y continuó Y el tema de los celulares También Porque cuando uno está Desangrándose ahí Sobre todo en un monólogo Que estás tú solita allí Y que suena el celular Y bueno está bien Sonó Se le olvidó Pero sueña y habla ¿Aló? No, sí Bueno, para el espectáculo En el teatro Paramos el espectáculo Teatro Ah, dígame ¿Y cómo está? Yo he llegado a decirle Sí Mándale saludos Le da pena Guarda el teléfono Y sigue A mí me pasa Que coño Que se ven fantasmales Y yo se los digo Porque tú ves todo el teatro Y bueno Uno es el que está iluminado Ellos están en la penumbra Y entonces de repente Se ilumina una cara por allá Porque el celular Se lo ponen aquí Tal cual como Cuando tú te alumbras Con una vela Para ser de fantasma Así Igualito Se lo ponen Sí Ponen a testear Y van Pero apagan Y se apaga Y se apaga Entonces Hay veces que son tanto Que uno se prende aquí Pero otro se prende allá Se parece un juego así De fantasma Sí Se los dicen Y apagan Hubo un cuento Casi político Como todo lo nuestro En Venezuela Que se cruzaban Las dos cosas Haciendo la novicia rebelde En el Teresa Carreño Esa era una función Donde Creo que Capriles Iba a lanzarse A la presidencia Se postulaba Y hubo una gran marcha Que lo acompañaba Hasta la Avenida México Y ya no sé qué Total que en los cambios De vestuario Yo veía En el camerino De cambios rápidos Que ves hacia la calle En el Teresa Carreño Bueno El río de gente Y todos nosotros Los del elenco Decíamos ¿Cómo no estamos allí? Nos tocó trabajar Pero qué horror Que estamos acá Qué horror Entonces yo le digo A la madre superior Que era cubana Nada más Que además El esposo Fue preso político Yo le digo Mira En esta escena Te voy a lanzar Un texto Que dice lo mismo Pero no en el mismo orden Para que no te sorprendas Entonces vaya Si lo haces Que si lo haces Esto se va a venir abajo Yo no importa No importa Total que La nomicia rebelde Le dice a la madre superior En el final Del primer acto Le dice Ella le dice María Tienes que convencerte Tienes que buscar Tu propio camino Y canta Climb every mountain Y toda esta cosa Entonces yo le digo Sí madre Y ya está Este era el parlamento Pero estaba el eslogan este Hay un camino Entonces yo dije Sí madre Hay un camino Teresa Carreño Que todavía era Poder del Bueno Sigue siendo Poder del gobierno Pero la gente Como que no entendió Si entendió Y uno aplaudió Y el otro dijo Bien Cinco minutos Aplausos Y la señora No podía cantar Y me dijo ¿Qué te dije? Se iba a venir abajo Uy esas reacciones De público Me acordé De una reacción Del público Insólita también Yo estaba cumpliendo 25 años De vida artística En el Aula Magna De la Central Lo celebramos La producción Se le manda A buscar Opiniones De Emilio Lobera En la calle ¿Qué opinas de Emilio Lobera? Ay buenísimo Es comiquísimo Me río mucho Todo el mundo Extraordinario Si no Hay voz Una broma Con su personaje Todo chévere Entonces yo veo Las grabaciones Y digo Oye chévere Pero sería gracioso Sería conveniente Ecuánime Buscar una opinión Que mira A mí no me gusta Emilio Lobera Me pareció malísimo Algo así Volvieron a salir Mira Emilio La gente te quiere Nadie quiere Hablar mal de ti Uno que dijo Bueno sí No más o menos Sí Alguien que diga mal Entonces bueno Búscase un chavista Que se va a hablar mal De mí Juro pues Y entonces Empezaron a A buscar Y no encontraba Entonces le dicen A Carlos Sicilia Que tenía Que tenía en ese momento Amigos chavistas Y entonces Búscate ahí No sé Alina Ron Que estaba viva Y entonces No que no está Este Bueno Tú no te la pasas Con Juan Barreto Con alguien Ese va a hablar Mal de mí Se me dice No pero Pero conseguí A Mario Silva Ay Dios Y entonces Por supuesto Despotricó De mí Pero sabroso Y entonces Cuando pasan eso En el En el aula magna Al aparecer la imagen O sea Menos mal que fue Después de varios Otros testimonios Que sabían que eran Testimoniales Entonces Cuando lo pasaron A él O sea No se oyó Nunca lo que dijo O sea La gente Superó al sonido Superó al sonido Durante Todo El texto O sea Los gritos Eran ensorrecenadores Que hubo un periodista Que dijo Yo nunca había oído Una Un 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 Decibeles Tan altos En el En el Aula magna Desde la ovación A ¿A quién fue? A Stravinsky Que inauguró El aula magna Que duró No sé cuántos minutos Y fue En sobresobra Hasta este día O sea Imagínate tú El Peo que armó La gente Después nadie quería salir Después nadie quería salir Yo luego De este cuento Del 13 Carreño Me enteré De que en el Palco presidencial Estaba Izarra Que era uno de los ministros De la entrevista Y él estuvo feliz En el montaje Hasta ese momento Sí Que ese era El final Del primer acto Él se paró Y se fue Entonces yo Cierra telón Y me fui corriendo Al caberino Porque los productores No sabían Esto que yo iba a hacer Entonces me encerré Y me tocaba Mariasca Y yo ¿Qué? Me estoy preparando No puedo abrir Por favor Necesitamos hablar No por favor Es que estoy preparando Me quedan 10 minutos Nada más No puedo No puedo No puedo No puedo Entonces me dice Ábreme por favor Hasta que le hablo así Y el huequito me dice No bueno Digamos que hay gente Que no le gusta El humor Ligado con la Con la política Pero es que cuando La política Invade tanto Tus terrenos Y tus espacios Y tu Es imposible O sea Te invade tu trabajo Te invade tu familia Tu casa Y todo Pues es imposible Desligarse de la política Uno tiene que manifestar Su opinión naturalmente Como ser humano Independientemente Del régimen Donde te encuentres O del sistema De gobierno Que tú vivas Bueno Porque cuando la política Es esta mano Que te está ahorcando ¿Cómo no te vas a quejar? Claro O sea Es humano Es humano decir No me gusta esta mano Ahorcándome Y tú no eres un choro Tú no estás preso No estás simplemente Un ciudadano Que está trabajando Un trabajo absolutamente Legal Como el que hace María Cacem No se olviden de este rostro Va a estar durante Muchísimo tiempo Haciendo Delicias De venezolanos Y de no venezolanos Por el mundo Ella es Una de las artistas Integrales Más completas Que usted pueda conocer María Cacem Gracias por estar aquí Gracias Este episodio Fue una presentación De Miami Es tu inversión Hasbe Frigilux Maderas y tapizados Arroces Lozano 77 Sport Bar ¿Cuándo fue la última Que no te pagaron? Hace poco Sí, eso sí Y listo Para que usted vea Todas las cosas Que ponen ahí En ese canal De Emilio Lobera Y si le da La campanita Que está arriba Entonces le mandan Un mensaje Para que usted entere Ay, ya cayó algo nuevo Para no tener que estar Yendo lo mismo Todo el tiempo Y entonces Una cosa nueva Y usted le da A la campanita Así que Suscribámosle Y no es que no